¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Esta vez quiero compartir con vosotros esta trampa de fabricación de caña una trampa en concreto que se utilizaba en la poguerra, no tengo más información al respecto se le conoce con el nombre de la guillotina, la idea es activar un pequeño palillo que al pasar justamente dejará caer la cuchilla como estáis viendo aquí, pues nada vamos a ver unos detalles que quiero compartir con vosotros y vemos la fabricación de la misma ¿Qué os parece? Bueno amigos, también quiero compartir con vosotros estas carcasas especiales para la preparación de un powerbank o banco de energía, son carcasas muy económicas, vienen sin las baterías estas son de referencia 18650 viene lo que es la parte de la pasta con el circuito integrado en esta parte soldaremos el positivo el negativo y aquí lo conectaremos en serie tal y como estáis viendo, negativo y positivo vamos a ver que tal queda vamos a poner una por aquí adaptamos el cablecito y lo ajustamos de esta manera en la descripción del vídeo sabéis que tenéis los enlaces a todos estos productos ¿verdad? bueno, pues fijaros de esta manera tenemos un banco de energía creo que la pasta con el circuito cuesta aproximadamente no llega a 5 euros fijaros las conexiones que tiene y aquí nos indica el estado de carga de las baterías bueno, pues este es un producto que os quería enseñar y este otro muy útil para aquellos que utilizamos mucho las linternas de cabeza por ejemplo o para la bicicleta sabéis que muchas baterías vienen de esta forma pero claro ¿qué sucede cuando se nos estropean las baterías? estas son de referencia 18650 pues nada la soldamos y la metemos otra vez aquí dentro ¿verdad? bueno, pues de esta manera es muchísimo más práctico fijaros este pequeño recipiente o como queráis llamarle viene muy bien preparado con un pequeño interruptor y nos marca el estado de carga de las baterías además si os dais cuenta por la junta que tiene es acuático y podemos acoplarlo al cinturón aparte de traer dos conexiones batería 26650 batería de 9 voltios recargable totalmente con la conexión micro usb al ordenador o batería de este tipo aún así este material lo tenéis en la descripción del vídeo seguimos con el proyecto y ¡Suscríbete! 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 Quiero acarar que este vídeo no tiene malas intenciones. En este vídeo trato con cariño aquellos antiguos artilugios, treta y demás técnicas que contribuyeron a perpetuar el primer y más antiguo oficio que el hombre haya tenido jamás, que es la caza. No debemos de olvidar que muchas de las técnicas que presento en la lista de reproducción del canal titulado Trampas de caza, tienen su origen en los primeros pueblos cazadores que habitaron la península ibérica hace más de 25.000 años. Reconozco que algunos de los métodos descritos en el canal, como lazos, cepos, etc. son sin duda crueles y no estoy a favor de ellos, así como cualquier sistema que pueda producir sufrimiento al animal. No me gusta entrar en detalles sobre la colocación para evitar el uso en la medida de lo posible. Bien amigos, pues aquí termina nuestro vídeo. Si os ha gustado, compartidlo, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo tutorial. Un saludo a todos y hasta la próxima.